Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Aquí continúo contigo Capri. Capri, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver cómo vienen esas energías para ti. Próximamente en el amor, ¿verdad? No estamos limitándose ninguna lectura de una semana. Bueno, lo estamos haciendo a futuro inmediato. Un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas. ¿Verdad? Las energías para ti en el amor. Y lo estamos haciendo semanal, claro que sí. Para abarcar más, para dar más, claro que sí. Con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les guste. Capricornio, para ti, la energía de estas semanas que vienen o estos días, claro, próximos. Para ti Capricornio, vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que me den luz. Para yo poder darle a ustedes esa predicción exacta en el amor. Para ti Capricornio. Vamos a ver, abrir y vamos a sacar una cartita de por aquí. Vamos a ver, los enamorados. Capricornio, Capricornio, vas a estar lidiando con una situación de amor, ¿verdad? Y es lo que estamos buscando. Pueden ser nuevos comienzos, pueden ser personas que vienen de vidas pasadas. Pueden ser también situaciones kármicas, almas, llamas gemelas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está tu relación en este momento Capricornio. Vamos a ver qué debes, bueno, qué está pasando en ti, en esa relación contigo y esta persona especial. Vamos a ver Capricornio. Bueno, si va a caer la casa de la unión, de la relación, del amor, de las buenas intenciones, de la reciprocidad. Bueno, de ser recíprocos uno al otro, de dar y recibir. Bueno, yo siempre tengo problemas para decir esa palabra, pero bueno. Así es, así es. Vamos a ver para ti Capricornio, con mucho cariño. Vamos a ver próximamente lo que viene para ti en el amor. Vamos a cortar en tres y vamos a permitir que los guías se expresen por medio de estas cartas. Tus guías y los míos. Claro que sí, San Miguel Arcángel, siempre ahí. Vamos a ver para ti. Lidiando con un signo de aire muy fuerte. Puede ser una persona que haya pasado ya por tu vida o que esté ahí todavía, pero ahí, ahí, ahí. Las energías están, ¿verdad? Pero están ahí. Signo aire muy fuerte. Puede ser sol, luna, ascendente, puede ser el signo que es. Vamos a ver. A ti te veo firme. Te veo dispuesto. Te veo complacido. Te veo complacida. Te veo, tal vez, agradecido, agradecida. Te veo en un aire aquí, sentada en tu trono, ¿verdad? El consejo. El consejo es que vienen momentos bonitos. Viene unión para ti. ¿Ok? Que te, que mantengas como estás. Que no hagas cambios. ¿Ok? Esta es la carta aquí en el, que es lo que debes tú de hacer. Bueno, de dar para que recibas. De demostrar para que te demuestren. De ser sincero y sincera para que el otro haga lo mismo. Te están diciendo que es dar y recibir. Que te bloquea en la añoranza, la tristeza. Hay algo que está en tu corazón que no ha sanado. Hay una tristeza que a veces no te deja simplemente estar bien. Y empiezas a sentir o a pensar cosas, ¿verdad? Capri, que tira una, dos, tres, cuatro, cinco cartas. Y dos de ellas son arcanos mayores. Y muy bonitos. Cuando uno está autista. Bueno, ustedes saben que yo soy vidente también. Pero uno ve las cartas desde arriba. Y lo que yo veo ahí son copas, estrella, la emperatriz, logros. ¿Ok, Capri? Y mira la carta que te sale, los enamorados. Es una relación que puede ser llamas gemelas. Lo que quiere decir que a pesar de cualquier situación, desacuerdo, una persona que no habla mucho, sino aire, que no expresa. Pero el amor está. El amor está. Y yo con estas cartas del Lenormand no estoy esperando una tirada negativa para ti. ¿Ok? Así que vamos a ver. Vamos a comprobar. Dos o tres cartas. Cuatro. Las que sean necesarias. Vamos a ver. Para ti, Capricornio. Con el Lenormand. El mensaje. Para ti. Vamos a pedirle a esos guías que me permitan a mí cortar las cartas donde deben de cortarse. Para que ustedes reciban esa información exacta. Vamos a ver. Vamos a ver. La primera carta. Alguien piensa mucho en ti. Se volteó a la mujer. Vamos a ver. La primera carta. Te vienen noticias. Noticias. Mensajes. Comunicaciones. Para ti. Capri. Uh. Qué bueno. Vamos a ver. Aquí está la carta de... Ay, Dios mío. Judy, ¿dónde están tus contactos? Judy, ¿dónde están tus contactos? ¿Dónde están tus lentes? Vamos a ver. Discúlpenme. Vamos a ver. Oh, my God. Dios mío. Dios mío. La carta del anillo. Compromisos. Relaciones que suben. Yo lo vi y dije el anillo, pero quería confirmar porque quedó un espejo. ¿Verdad? Y ahí también, bueno. Es el anillo. El anillo es la carta del compromiso. De las relaciones que suben a niveles más altos. ¿Ok, Capri? Así es que te lo dije. Las cartas te salieron muy bonitas. ¿Ok? Vamos a ver. Tú tienes una añoranza anterior. No sé por qué guardas tal vez una traición. Algo que te marcó mucho, Capri. Vamos a ver. Lilis. Esta carta ha salido casi para todos los signos. ¿Verdad? Es la carta de tener más momentos buenos que malos. Es tener suerte en la vida. Es tener una vida que a pesar de los altos y bajas, tú vas a mantenerte. ¿Verdad? Es una carta que también anuncia buenas nuevas. ¿Ok? Así es que yo te felicito, Capri, porque la verdad que es una carta muy bonita. Son cartas hermosas las que te han salido. Lo único que tienes que dejar es eso que te bloquea. Hay que dejar cosas ya atrás. Vamos a ver en esta relación, Capri, un mensaje de esos guías, de esos ángeles, de esos seres que están ahí siempre. Los ángeles del romance. En el amor. ¿Qué te dice muy pronto? Muy pronto. Un guau para la diva. Porque te dije a ti que vienen avances. A pesar de la situación que hayas vivido, decide exactamente lo que quieres. Para que le llegue lo antes posible. La ley de atracción. ¿Verdad? La ley de atracción. Ese es tu título. La ley de atracción. Vas a traer a ti lo que desee tu corazón. Lo que declares. ¿Ok, Capri? Así es que trata eso. Trata eso y vas a ver cómo las cosas se te van a desenvolver más en la vida. ¿Ok? Así es que, ¿qué te puedo decir? Nada. Que te quiero mucho. Que te suscribas al canal. Que si hubo conexión. Que me dejes tus comentarios. Que también, este... Esto, lo que me hace a mí es pensar que es relaciones de vidas pasadas. Y son relaciones lindas. Son relaciones donde nunca cumpliste un capítulo que debiste. Un ciclo, perdón. Que debiste de cumplir. Y, ¿verdad? Y te traen esta vida para que lo lleves a cabo. Y se llaman relaciones llamas gemelas. Así es que, esta es una relación muy bonita. Los enamorados. Donde hay amor. Donde hay deseo. Hay relaciones que sí salen los enamorados y son kármicas. Me parece que para el signo de Libra, salió la misma carta, pero era una relación kármica. Por las cartas, por las energías. ¿Ok? Pero para ti, yo pienso que es una relación que puede fluir. Siempre y cuando ustedes los dos pongan de su parte. ¿Ok? Así que te quiero mucho. Suscríbete al canal. Déjenme sus comentarios. Y hasta la próxima. Un beso. Un abrazo. Los quiero. Bendiciones.